This Hour Entertainment presenta el show familiar número uno de la televisión, Los Comediantes. Este domingo 22 de mayo en el Red & Jerry's, ubicado en la esquina de Oxford y Santa Fe. Presentando completamente en vivo a Carlos Eduardo Rico, El Costeño, Sargento Tachín, Edu Viges y muchos más. Los boletos solamente 30 dólares en preventa en todos los Rancho Liborio. Puertas abren a las 6 de la tarde, un evento para mayores de 16 años. Traído aquí en parte por Coors Light, Jack Daniels y Tequila El Climador.